Un lugar lleno de tu gloria y majestad ¿Dónde se escucha tu corazón, Señor? Hoy queremos hacer tu voluntad, Señor Ven habitar en tu altar, oh Dios Hay cielos abiertos sobre este lugar Donde se une el cielo y la tierra Donde tu amor es real Ven, papá Un lugar lleno de tu gloria y majestad ¿Dónde se escucha tu corazón, Señor? Y hoy queremos hacer tu voluntad, oh Dios Hay cielos abiertos sobre este lugar Donde se une el cielo y la tierra Donde tu amor es real Ven, papá ¿Dónde se escucha tu corazón, Señor? Donde tu amor es real Ven, papá Ven, papá Adiós abiertos sobre este lugar ¿Dónde se escucha tu corazón, Señor?